o no se ha ido por aquí como siempre los vídeos os informamos que os podéis suscribir en cualquiera de los que están en las esquinas dale like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre dale a la campaña de notificaciones si os interesa que os envíe notificaciones cuando subo vídeos nuevos y como ya sabéis en la descripción están todas las redes sociales y todos los lugares donde os podéis apuntar a las rifas que hacemos cada semana están los vídeos de las rifas en el canal siempre en una descripción como siempre y también acordados tenemos una rifa bisemanal que en este caso podéis ganar hasta 6.000 criptons apuntándoos a ellas además de mi skill legendaria que tiene también un valor bastante alto recuerda que para estar ahí para estar en la comunidad aquí podéis ver en el apartado de explorar os podríais unir aquí directamente unidos a la comunidad y si no me encontráis podéis poner aquí a chadino y uniros aquí luego también como ya sabéis están los clips donde estarán los vídeos que voy subiendo para tanto tiempo en todo caso intentaré hacer las guías de todas las pruebas de fuego y como ya sabéis ahora mismo vamos a seguir con el vídeo esta es la tercera parte de esta este gasto de gemas y de fichas de prueba suerte en todo caso para conseguir muchas formas y muchas cosas normalmente suele ser más rápido pero el evento de prueba suerte es el más lento de ir completando como spoiler si no habéis visto ninguno de los vídeos anteriores os lo voy a explicar fácilmente aparte de lo que hay que hacer esta semana esta semana hay una skin legendaria de héroe es la mejor forma de gastar nuestros puntos de rebaja porque conseguimos 4000 puntos de kripton 800 de VIP unas cuantas gemas si no me acuerdo cuántas depende de cuántos puntos de rebaja hayáis conseguido y cuántas skins tengáis de héroes os dan más o menos y una skin legendaria de ahora mismo no está muy cara y quizás baje bastante a mí me gusta 3000 puede que baje a 2000 o a maybe algo no os alarméis en todo caso en un futuro cuando pasen unos meses valdrá bastante más igualmente siempre renta esto más que comprar una de las que da 1000 de VIP porque conseguimos más cripto digamos aunque lo vendáis por 2000 o 1000 y algo que no os recomiendo nada por cierto os recomiendo esperar unos meses o quizás un año para poder venderla con un precio mucho mayor y entonces utilizar este clinton para diferentes cosas como de 4000 solamente es por mil y algo ya unta más cripto que no pues venderla en nada si teniendo en cuenta cuando comienzan a hacer anuncios y aumenta mucho más la población del juego estas pieles que también solo serán 6 por cuenta llegará un momento también en el que serían incluso más raras porque ya lo comenté en su momento pondrán que solo se puedan comprar 6 de estas skins por cuenta y alternas ahora mismo las alternas no las tocan para nada están dejando pasar el texto pero cuando pongan la expansión seguramente pondrán estas restricciones para que se cuenten las alternas como es el skin para que no sepan seguir 6 en total ahora mismo todavía se pueden gastar estos puntos de rebaja con las alternas para conseguirlas como siempre seguimos aquí con este evento de prueba suerte en el que seguiré gastando mis gemas hasta que completemos el evento de gemas y consiguiendo bastantes recompensas que nos darán unas cuantas formas un poco de agua que llevamos ya 40 y algo minutos aquí hablando sobre todo esto normalmente en la escala de las formas capaz será bastante más rápido porque se gastaban muchas más gemas como lo comenté en el video anterior en vez de gastar 1.400.000 se gastaban de 15 millones en 15 millones por eso era bastante rápido y dolor en este caso como podéis ver llevamos casi una hora haciendo estos gastos de rojos como también podéis ver como tengo un nivel alto y todo lo demás consigo bastantes rodas gratis y además por un nivel que tengo en vez de gastar 10 gasto 8 por cada rueda de 10 esto nos da muchas recompensas varias como además de todos los streamers que tenemos aquí que nos van contando también para el evento de mejoras y para el evento de polvo de streamer también tenemos fichas de casino fichas de afil y pergaminas frijas que me he dado cuenta que he conseguido llamar de 4.000 de estos pergaminas frijas lo que también me hará avanzar en el evento de de mejora y también en el evento de invocación porque como habéis visto de vez en cuando aquí también nos da fichas de prueba suerte que digamos nos va dando tarde o temprano alguna que otra rueda por fichas gratis y un poquito aunque no se note demasiado de gemas también cuando gastamos estas temas un millón 400.000 quizás conseguimos 10.000 o un poquito menos de gemas que también yéndose acumular haciendo estas ruedas tarde o temprano nos van a dar también roles gratis en el caso del evento de gemas como puede ver ya llevamos 7 partes completadas de un total de 10 y de elemento de prueba suerte llevamos creo 3 o 4 también completadas de un total de 96.000 tiradas llevamos 34.000 vamos casi por una tercera parte un poco más de una tercera parte y esto cada vez nos va dando más recompensa en lo que equivale además hemos gastado ya de 3 billones y hemos conseguido también mil y algo tickets del bote de la más fuerte aunque queráis que no algo es debido a que también el bote de la más fuerte nos da recompensas varias os comenté también en un vídeo que el bote de la más fuerte intenta mucho hacerlo de una en una tenéis tiempo lo podéis dejar ahí un rato os vais a a comer o a o a salir por ahí y si tenéis suerte y lo juego no gracia os va consiguiendo muchos héroes de nivel bajo que os cuentan también para además del polvo de streamer para este evento de mejoras que nos interesa tenerlo legendario brillante en el caso que no seáis pacientes podéis completar el épico e intentar siempre al menos tener para completar el trato en todo caso como veis aquí gracia otra vez no hay problema volvemos a entrar y seguimos gastando y seguimos gastando gemas lo que haremos en todo caso es recomendar recompensas porque eso nos desbloquearía muchas forjas que no nos interesa hacer todavía queremos que haya una explosión de estrellas así cuando completemos el de afemas en todo caso ya como sabéis nos da todas estrellas de golpe y eso hace que puedan hacer diversas forjas seguidamente como siempre con aquí a prueba fuerte y comenzaremos ahora ya tenemos el nivel 90 de este edificio lo que hace que hay una posibilidad de que suba de nivel pronto y cuando subamos de nivel nos aumentará la potencia de los logros lo que nos da también más que es lo que más nos interesa para conseguir estas mascotas que podremos vender en todo caso como ya sabéis las mascotas tienen un precio que va subiendo por la rareza que tienen y sus brillantes o de color y de forma divertida las más difíciles de conseguir son las legendarias de color por lo que a lo largo yo de este mes cuando ya hayamos llegado llegado al millón de cripto que es el que necesito para comprar la tierra iré comprando las mascotas que me faltan épicas brillantes y legendarias de color antes de comprar legendarias brillantes para conseguir incluso más suerte ir preparándome aprovechando que ahora mismo están más baratas porque hay mucha gente vendiendo y no tanta gente comprando os recomiendo también que tenéis pensado hacer una estrategia a largo plazo ir comprando todas las que podáis de color y legendarias y todo lo demás que no tengáis se os van dando bastante suerte porque cuando exportéis mascotas la suerte se multiplica en diferentes factores por eso mismo ya hay más gente que tiene 5000% de suerte lo que hace que le toquen muchas brillantes y todo lo demás pero por eso las legendarias de color se son bastante difíciles porque la única forma de conseguir es por atracciones y de forma semanal cuando completamos el modo veces también legendarias brillantes como ya sabéis no las dan recompensas cuando hacemos formas igual que las equipas brillantes si queréis de mascotas también acordar siempre de vender las duplicadas para no perder puntos de esfuerzo en estas mismas las tocas en el caso de los igniax que voy comprando cada semana o así compro 1000 o 2000 con tranquilidad si queréis los podéis ir poniendo por cada uno como queréis o no no está nada mal y sería todo lo demás vamos a ver Gracias. Y ahora mismo Comentando aquí en el WhatsApp Sobre lo de la skin que han preguntado Y mientras seguimos Viendo estas ruedas Y como veis Ya tenemos esto casi A nivel máximo, está a nivel 96 Y eso significa que tenemos Otro edificio al máximo Los únicos que me faltan Son los que costan mucho subir Como el de mercader De hacer las cosas altos Y otros más Ya tenemos completado Todos los que tienen que ver Con fichas de casino También los tenemos completados El de invocación Tenemos el Kappa completado El Pogchamp Y el Trigar todavía no están completados El Trigar también Intentaremos completarlo Poco a poco Y como vais viendo Ya tenemos Ya han hecho 40.000 giros Lo que nos sitúa A más de la mitad Del evento completado Y ya os digo yo Los eventos legendarios El de Kappa Y el de prueba de suerte Dan una cantidad Inmensa de estrellas legendarias Que nos permitirá hacer muchas cojas Creo que seguramente será Para incluso El siguiente vídeo Y entonces Lo que voy a hacer es Cuando suba Todos estos vídeos seguidos Los subiré todos Como Creo que ahora mismo Vamos a tener En comunidad cuenta Creo que sería El 61 Pues era el 61 Y luego abajo Pondré el pequeñito Parte 1, 2, 3, 4 O 5 Quizás puedes llegar A hacer 5 partes De 6 No lo sé Todo depende De cuánto tiempo Nos quieren Pero igualmente Creo que cuando haga Todos los tiros No quedan demasiados Quizás Cuando acabe Este mismo Ahora que llegue A los 20 minutos O quizás Si veo que están Las gemas ya Cerca de acabarse Aquí Que veo El 9 O el 10 Lo alargo Unos minutos más Para Acabar ese Y luego hacer La forfa Todos En el siguiente Que es lo que tendría Más sentido Así para En el siguiente vídeo No tener que ver Nada de De error De prueba suerte Sino simplemente Recoger Todas las recompensas De los eventos Y Gastar Estas 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 Claro Una cosa También Y es que Va a Grasear Seguro Luego También Cuando Hayamos Gastado Todas Las Gemas Que queremos Gastar Y Recojamos Nuestras recompensas Del evento Prueba suerte Igualmente Como nos dan Un montón De fichas De prueba suerte Las gastaremos Capir Esta semana Esto es más que nada Para conseguir Todos los roles De la semana Posible Lo que Si que Aguardaré Es Voy a dejar Creo que son 300 Las que hay que Tener guardadas Para Para esto Y como Podéis ver Ya hemos Subido El ejercicio A nivel Máximo Lo que nos Dará El Porventaje Más alto De Conseguir Tiradas Gratis Que luego Subirá Cuando Subamos Del Máximo Lo que Será muy bien También Es Recoger Toda esta recompensa Que nos darán Un montón De 500 500 Y 1500 Estrellas De Estrellas Como Podéis ver Las recompensas Son muy 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 Grandes Ya Cuando Vamos Subiendo En El Ranking De Estrellas De Estrellas Y Algunas Faltan Dos Enteras Casi De La 8 Y La 10 Solamente Es Cuando Acabe Estos 2 Billones En Si Pero También Se Nota Cuando Vayamos Gastando Todo Esto Para Cuando Hagamos Lo Siguiente 3 mil giros para conseguir esta recompensa que hay aquí e incluso subirá más cuando lleguemos al siguiente que creo que son 60 mil giros el que nos interesa más es este de aquí el de demás cuando suba el 10 que se complete este evento para cuando pararemos y como siempre aprovecho este pequeño momento que sea ya casi al final y seguramente nadie lo vaya a ver para dar las gracias a todas las personas que están en la comunidad y que van ayudando a que esto crezca poco a poco vamos creciendo llevamos unos meses en los que no crecemos mucho pero no pasa nada incluso sale mucha gente no hay ningún problema que la envuelve y quizás no pero seguir con la comunidad seguir comunicándonos y en mi caso como ya sabéis seguir haciendo las rifas y todo lo demás todas las semanas intentar poner contenido cada tantos días para que no esté todo muerto aparte de las guías que ya sabéis que voy haciendo y la comunidad y todas las rifas y todas las cosas para que quede todo claro y todo más que las noticias para que el siguiente son 56 mil tiradas que no veían 600 fichas y 1750 estrellas es el 1750 sólo esas ya es una forma de estas épicas hechas y hace mi caso ya no porque cada vez sabes que las portas piden más ya voy por un poquito más de esto pero no nos va muy bien luego seguramente cuando acabe de hacer todas estas cosas en el vídeo que suba de el siguiente también gastar en los pergaminos trijar y veremos cuántas fichas de casino tenemos para gastarlos también aprovecharemos y lo gastaremos todo eso bueno las fichas de casino voy a esperar a que haya un evento de moneda especial para intentar obtener esas que los eventos de monedas especiales también me interesa llegar al nivel 100 es uno de los que tengo al nivel 70 y algo 80 y algo y cuando hayamos completado pues también obtenemos toda la posibilidad de subir el nivel con esos eventos luego ya gastaremos cuando nos vayan llegando y la buena cosa es que con todas estas fichas que vayamos gastando quizás con todas las que nos dan en el evento de sí podamos hacer una una parte más sin gastar gemas nos daría también muchas muchas estrellas dentarias extra ahora que hacer ese cálculo teniendo en cuenta que tenemos un 20 por ciento extra de cada rol que hacemos porque en vez de gastar bien gastamos 8 y luego un porcentaje también bastante alto de un rol gratis todo eso sería más o menos todo lo que haríamos de esto mismo y adelantar todo esto y después de una pequeña pregunta que me han hecho aprovechando que acordamos que ahora muchos de los vídeos que estoy grabando los hago en el stream si os queréis pasar siempre suelo estar con con el para ello de twitch.tv barra al salino también acordados hay un vídeo también aparte de acordación que el vídeo el último y es que sobre eso está muy muy hace mucho tiempo si os suscribís a mi canal de twitch acordados que y tenéis el twitch line que dado a vuestra cuenta os regalan la todas las skins de g4g que tengo que sería la legendaria la épica y la rara ahora mismo si le dais a seguir al canal o regalan la rara y luego para conseguir la épica legendaria necesitar suscritos la legendaria en todo caso también se puede conseguir en estas rifas mil semanales y la épica la única forma de conseguirla es suscribiros así seguimos haciendo esto de aquí y como veis ya estamos en la recta final por eso vamos a alargar un poco esto para que acabemos con el de gemas y entonces ya pasar al siguiente vídeo en el de gemas Gracias. 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 Sí. Gracias. 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 paso no tenemos un poco de publicidad gratuita dentro de eso en lo que cabe a otra cosa importante acordaos que la rifa acaba hoy el viernes ahí estoy grabando este vídeo a las 10 y algo pero a la mañana del sábado por el español sería cuando se acabaría esto seguramente cuando suba el vídeo este quizás ya se me ha dado tarde ya se ha acabado para acabar en la rifa de whatsapp piensa que esta semana la semana igual que mirar el disco más seguidas así pero son las que menos gente se apunta y por eso es vuestra posibilidad de ganar es bastante alta al menos el primer premio el otro es más difícil porque hay gente que tiene muchas participaciones pero todo lo otro el primer premio para que totalmente rando y últimamente hay gente que están tocando los premios porque no se apunta a mucha gente y entonces como si les apunta a mucha gente acorda que puede tocar el primer premio y luego el segundo o el tercero juntos lo que tenemos aquí si lo pasamos todo el domingo. . 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 Gracias. 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 Bueno, por lo visto, ya se está casi acabando la cosa esta. Como podéis ver aquí, vamos a conseguir esta meta más. El video va a acabar siendo 30 minutos, no pasa nada. Me parece ser que las gemas están un poco más cerca de lo que yo pensaba. Gracias. 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 Ya tenemos unas cuantas etapas completadas, pero una, dos, tres, cuatro, cinco y a punto de completar aquí el que queda. Vamos a hacer el último esfuerzo y acabamos este video para tener el siguiente ya. Con esto mismo. Tenemos un pequeño invitado también. Puede ver aquí, un gato. Un invitado de último momento. Y de vez en cuando, por alguna razón, me salta a la cabeza. Son las dudas que tiene mi hermana. Espero que pasen por algún vídeo, más que nada porque, como ahora está todo abierto, me pasan por un lado y por otro. Pues, lo poco que nos falta, como podéis ver, ahí habían unas, pocas cosas que nos quedaba de, el evento en sí. Y, cuando completamos el de gemas, haremos todas las forzas en el siguiente vídeo. Por eso, este que ya queda un poco más largo. No pasa nada. Igualmente, nadie lo va a ver en totalidad. Y no creo que sea uno de los muy populares, más que nada porque hay pocos jugadores. Como pueden ver, viene por aquí. Bastante divertido. Y, entonces, estamos atentos para que se acabe el evento de gemas. Y podamos, por fin, llegar a sí. Como habéis visto, hemos acabado ya el evento de gemas. Y hemos obtenido la gema, bueno, la corza legendaria Oriental. Con esto, vamos a acabar. Y, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!